Jesús, has sido preso esta noche por tus soldados Y jamás hombre alguno se ha visto tan cruelmente maltratado ¿Desde cuándo los hijos del Tíbet escupan en el rostro y arrancan las barbas de sus indefensos prisioneros? Pero, ¿cómo sabes tú eso? ¿Cómo sabes tú? Pues yo he visto A través De las paredes de mi cámara Una horna de hombres feroces Que armados De lanzas y palos Salían por la puerta de las aguas A las doce de la noche Entre esos hombres Iban soldados tuyos Y ancianos sacerdotes del consejo Pírenle que te conviertan Esta agua en vino Si tú haces milagros Vamos Aprovecha esta oportunidad que se te da Y muéstranos tus prodigios Que lo haga Que lo haga Que lo haga Que te conviertas en buen vino Prueba mujer Eso es agua Eres un miserable No puede hacer milagros Eres un mentiroso Las burlas sangrientas Y los crueles golpes Se prodigaban Como lujo criminal Jesús Lo sufría todo Diciendo Con dulcísima voz Perdónalos padre mío No sabe lo que hace Poncio Poncio En Jerusalén Va a convertirse En un crimen espantoso La sangre inocente Galileo Caerá sobre tu nombre Mancillándolo Suéltame a Ramás Suéltame a Ramás Crucifica a Jesús Crucifica a Jesús Ni un poder tendrá sobre mí Si no se te hubiera dado de lo alto Libérelo ¡Ramás! 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 Y entonces Pero les advierto Que la sangre de este justo Caiga sobre ustedes Como plomo ardiente Que caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos ¡Ramás! 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 Estoy aquí, estoy aquí. Señor, provoca tu sentencia, compadre este mi dolor y mi amargura, esto te va, esto me dijo, que usted me está con una madre abogada. No llores, de pronto, por favor hemos abandonado, no voy a dejar, la presa es perfecta, lo espero con tu bienvenida, no voy a dejar más. Que me la he echado por aquí, voy a querer que atendí esta mañana. ¡Vamos! ¡Láganme aquí, mujer! ¡Láganme aquí! ¡Tú nos vas a ayudar! Yo, yo lo puedo, cuídanselo a otro, no es asunto mío. ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Es un hombre santo! Está bien, pero recuerden que estoy obligado a cargar al grupo de un condenado. ¡Qué esperas! ¡Vamos, muévete! ¡Vamos, ayúdenle! ¡Vamos, ayúdenle! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! Dios, Dios te lo pague mujer, cariño a su vida, cerrame, deja tus nombres, sin tomar la jerónica, porque tu mamá te hagan, y me no haré más dios, milagro, milagro, el rostro del señor, está atrapado, milagro, milagro, nos vamos, largo de aquí mujer, ¿qué esperas, largo? Vamos, tú también, muévete, señor, aquí eres quien te lo pague, tú quieres todo amor y misericordia, señor, misericordia, 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 y el 어떻게去了 estar ahí, no todo el deporte, salud, yo, aquí definitely tampoco, aunque se lo voy a un poco más de nuevo, no No, 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 no. Madre, estoy desfallecido, no puedo más. Hijo mío, si no solo me dejarán ayudarte. No quiero este, no quiero este. ¡No quédese, no quédese, no quédese, no quédese! ¡Téngalo, no quédese! ¡No quédese, no quédese! Ésta es mi hijo, no quédese, no quédese! ¡Térmelos! ¡Suscríbete! Padre mío, en tus manos se comiendo mi Espíritu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.